¡Semáforos, edificios, coches, indigentes, bares, prostitutas, policías, vendedores, adictos, hospitales, huérfanos, robateros y perros en la basura! Unos ganándose la vida, otros matándose con las manos en la cintura. Aquí ahora es el momento de hacer valer el sentimiento, poner un pedazo de cielo en cada centímetro de cemento. Esclavo de oficinas y ascensores, controlados por sensores de movimiento. Son inversiones de compañías, de gente que paga millones paquillando sus rías. Y que amarguen la existencia, el robot suple al hombre, la muerte suple al hambre. Sigue el rebaño de zombies como es costumbre. Televisores, son cajas que educaron a generaciones. Televisores, son cajas que le robaron la esperanza a las naciones. Televisores, son cajas que nos obligan a vivir en cajas como ratones. Consigue un trabajo sin ilusión, educa con hijos con mental distorsión. Una vida más cómoda en la acción, al fin y al cabo no te imaginas. Solo somos máquinas, que fabrican máquinas con penes y vaginas. Cada rayo es una foto instantánea de Dios. Cada niño es un ángel enviado para escanear los ojos en depresión. Focos rojos de infección, siguen latentes. Y tu mierda de antros, paraíso donde abundan las serpientes. Y se me salen las lágrimas, por los niños que duermen en la puerta de la iglesia. Por los viejos que mueren olvidados, víctimas de la decadencia. Esta canción es de un reprimido, que a nadie le duele su pena. Algunas veces quisiera vivir en una montaña, lejos del ruido, del caos, de la marea humana. Que te dejes tus redes de araña, que envidia y que engaña. A flor de piel, no te ilusiones, no todo lo que es amor sabe a miel. Bichoso aquel que ignora lo enfermo que está en el mundo. Estoy cansado de catalogar a los locos, a los que se quieren morir y los que están muertos en vida. A los sabios, ignorantes, las víctimas, los mártires, inconformes. Accionistas, pederatas, homosexuales, héroes consentidos, oportunistas, protestantes sin causa. Mojigatos, bondadosos, malvados, puristas y dignos. Células independientes que actúan por su cuenta. Cada uno se transforma por norma, pa' conseguir lo que quieren y que nadie se dé cuenta. Células independientes que actúan por su cuenta.